Y Cundinamarca sigue presentando afectaciones en su movilidad por bloqueos y manifestaciones de camioneros y personas a pie. A esta hora, el departamento, hay varios cierres viales. Se presenta cierre en los municipios de Huaté, Gachancipá, Cajicá, Funza, Cibaté, El Rosal, Zipaquirá y Nemocón. Hay presencia de la policía en varios de estos municipios. La presencia de la Policía Nacional en cuatro municipios donde actualmente se generan importantes concentraciones de comunidad, el caso de Zipaquirá y de Huaté. Sobre la vía al llano se reporta normalidad. Se acaba de habilitar la vía al Rosal, Bogotá, Villeta y también está despejada en este momento la vía hacia Villavicencio, a la altura de Cáqueza. En la tarde se llevará a cabo una reunión con los transportadores y funcionarios de la gobernación para buscar salidas a las dificultades de movilidad en el departamento. Las vías más afectadas son Bogotá-Huaté, Bogotá-Medellín, Funza-Siberia y Bogotá-Fusagasuga.